Mi nombre es Natalia Pincheira, trabajo en el Centro Comunitario Oeste. Nuestro reclamo particular como dispositivo es que venimos reclamando recursos materiales. Hace tres años, desde el 2020, que no recibimos recursos para ejecutar los proyectos. Nuestro centro trabaja en función de la promoción de derechos y prevención de situaciones de riesgo en el marco de la ley 2302, 2785, 2786, 2222. Y bueno, hace todos los años venimos reclamando lo mismo. Estamos sin recursos materiales. Todos los proyectos se entregan en tiempo y forma. Y hasta el momento, lo único que hemos recibido han sido turrones, alfajores y algunos jugos para las niñeces. Después, acá estamos presentes varios dispositivos que dependemos de la Secretaría de Familia, el Servicio de Prevención de Violencia, Familia Solidaria, Centro de Fortalecimiento Familiar, Atención Especial, que trabaja con personas con discapacidad. Todos los dispositivos, trabajamos en el marco de esas leyes que te mencioné antes, que son de protección de niñez y adolescencia y de erradicación de violencia de género y violencia familiar. Hay dispositivos que están cerrados por falta de luz, hay otros que tienen pérdidas de gas, todos están con falta de recursos humanos, falta de recursos materiales, y hay algunos que están, lógicamente, por esas problemáticas, directamente cerrados. El Servicio de Prevención de Violencia Familiar está cerrado, creo que hace dos meses aproximadamente, en una institución que se entregó no hace mucho, pero tampoco en condiciones edificias súper desfavorables para poder atender a la población. Así que acá estamos, definimos, por lo menos, difundir hacia los medios para que se conozca la problemática y tratar de recibir alguna propuesta por parte del gobierno. En la actualidad, el servicio sigue con lista de espera, lo cual, digamos, implica que las personas no tengan la atención y el acompañamiento que necesitan en la ruta crítica. Sabemos que las situaciones de violencia son situaciones súper dinámicas, entonces, de un momento al otro, si bien nosotras trabajamos con los llamados Código B, que son acompañamientos, si se quiere, un poco más tranquilos, en cualquier momento puede, digamos, desatarse un Código A, femicidio. Entonces, bueno, esto nos preocupa, nos preocupa también las situaciones que estamos atendiendo, a pesar de estar de medida de fuerza y que seguimos acompañando por, bueno, esta dinámica misma de las situaciones y por la imposibilidad en la que nos vemos de dar la respuesta de calidad que el servicio hace 36 años viene dando a las situaciones de violencia, siendo el único dispositivo especializado en la zona. Y, bueno, los profesionales, la verdad, el equipo entero, estamos hartas, estamos hartas de esto porque entendemos que si bien, bueno, el año pasado, no sé si ustedes se acuerdan, empezamos a reclamar un edificio, nos mudamos a este edificio creyendo que iba a ser una solución y la verdad que hoy en día estamos peor que el año pasado. Y por ahí queda a las claras que no existe un presupuesto que dé cuenta de las necesidades reales de la Secretaría de Familiares. Ni siquiera sabemos cuál es nuestro presupuesto anual, entonces tampoco podemos ser partícipes en plantear cómo creemos que debería distribuirse. Y esto tiene que ver con la vida cotidiana de las personas más empobrecidas de la ciudad de la Secretaría. Por lo cual, bueno, el gobierno es responsable, está gastando todo en su campaña política, mientras nosotras estamos rambuñando un módulo alimentario que tiene además una polenta, un fideu, un azúcar de hierba, digo, nadie come con eso. Nosotros de NIME somos un dispositivo, un centro de coordinación comunitaria, hacemos promoción y prevención. Y, bueno, yo ingresé en ese dispositivo hace tres años y en estos tres años nunca aprobaron los presupuestos para ninguno de los proyectos de promoción y de prevención. Y a eso se suma que hará un mes no cortaron la luz por falta de pago y también nos llegó el aviso que nos van a sacar el medidor de gas también por falta de pago. La realidad es que la pelea por los recursos es como todos los años el mismo porque se supone que todos tenemos trabajo territorial de promoción y prevención de riesgos y no hay nunca un recurso. Entonces, digamos, es difícil laburar con las infancias, con las mujeres para prevenir posibles riesgos de su vida o ya sea de violencia, abuso sexual y eso si no tenés ningún tipo de recurso para llevar adelante ningún plan de acción y ningún proyecto comunitario para trabajar esas problemáticas. Nosotros somos de la dirección general de incapacidad, de la dirección general de dispositivos y estamos desde el año pasado reclamando la dirección accesible en donde estamos funcionando actualmente en la calle San Viento del 800 no tiene las condiciones para albergar a la población con la que trabajamos porque esto no tiene rampa de acceso, las puertas no están a medida adecuada para pasar las 6 ruedas, los baños no están adaptados, no contamos con salida de emergencia, hay una escalera que es imposible para que sea una persona con la que trabajamos y sumado a este estamos hacinados como trabajadores, son alrededor de 40 y algo trabajadores y un edificio para la mitad, que tiene que albergar la mitad. Entonces, a raíz de este estamos reclamando el año pasado edificio accesible que nos reubiquen en otro lugar, mobiliario, por lo tanto, educador, asilla, mesas, escritorios y profesionales porque estamos abordando cerca de 450 situaciones y somos 8 profesionales y 2 operadores no alcanzamos a abarcar todas las situaciones de la manera que no nos vemos. Bueno, nosotros somos de un área específica que se llama dirección de dispositivos es para personas con discapacidad que no tienen red familiar ningún tipo de sistema, digamos, de red alterna es decir, hay un sistema de apoyo contador bueno, lo nuestro también es estructural en lo que sucede en la subse de familia falta de profesionales, también esto es lo que mencionaba José espacio totalmente vacinado, digamos, sin las condiciones mínimas adecuadas sobre todo, digamos, para nosotros hay ya una generalidad en lo que es la Secretaría de Familia en estos últimos años que se ha profundizado en el desmantelamiento de la política pública en discapacidad, digamos y bueno, nos toca esto, salir, digamos, a denunciarlo ya hace tiempo lo venimos realizando y hoy se da que, digamos, explota la situación en varios sectores de la subse de familia así que, bueno, esperemos que tengamos respuesta de parte del gobierno gracias